Hay en este momento, todo el mundo quiere saber del tema del gobernador interino, hoy me han hablado 30 personas y me han dicho, rueda aquí va para el gobernador interino, no hay en este momento. Llevan dos semanas preguntando lo mismo. Porque, digamos, hay una mesa de negociación que conduce el secretario de Gobernación y el subsecretario Sué Robledo, en esta mesa de negociación en Bucareli hay aparentemente un acuerdo para que alguien vinculado a Marta Erika Alonso, al gobierno de Marta Erika Alonso, se quede con la gubernatura interina. La propuesta de esta mesa de negociación aparentemente es que se quede Jesús Rodríguez Almeida. Esa es la propuesta que se ha manejado en esa mesa de negociación. Pero, pero, Leonardo, Miguel Barbosa quiere romper ese acuerdo y está dispuesto a romperlo junto con Yacol. El miércoles 2 de enero se reunieron a mediodía en el Crown Plaza, ahí donde vive Miguel Barbosa. Barbosa con los diputados locales de Juntos Haremos Historia y en esa junta él les dijo que no iban a respetar el acuerdo, que el gobernador interino tenía que salir de la mesa que estaban, de la mesa de los, bueno, de los convocados a esa reunión. Y eligieron una terna de tres personas, en la que está Gabriel Viestro, en la que está Héctor Alonso, que se autonominó, se autocandidateó. Y también por ahí los diputados federales, pues, postularon a Héctor Jiménez Jiménez. Pero Barbosa quiere romper este acuerdo del gobierno federal o de Olga Sánchez Cordero con Acción Nacional. Barbosa dice, si no es para nosotros, no será para nadie. Es que yo creo que, bueno, considero que la propuesta de la propia Olga Sánchez Cordero de mantener a Almeida es lo más... Sensato. Lo más sensato, porque Almeida es un personaje que no tiene protagonismos partidistas, a pesar de que sí tiene ligas con los dos grupos, ¿no? O sea, no, me queda claro que sí tiene muy buen, muy buen trabajo con, y muy cercano a Mancera. No tengo tu sobra, no te preocupes. No, no me lo, no me lo ha mandado, secretaria, si no soy cabello, qué bien que lo hizo. A ver, tiene muy buenos acuerdos con Marcelo Ebrard, con la cúpula de López Obrador, o sea, lo conoce súper bien. También se lleva muy bien con Mancera, porque trabajó con él. Y aparte, llega en un momento en el que necesariamente no es tan cercano al grupo de Moreno Valle, ¿no? O sea, no era directamente... A ver, ¿por qué está ahí puesto? Pues sí, ¿sabes por qué? Porque fue la última opción. Y me lo contaron el fin de semana. Pues no lo creo. Bueno, lo pusieron los morenovaístas y se debe a ellos. Tiene un jefe y tiene a alguien que le ordene y que le diga qué no hacer. Ya no está. No sé si es el mismo jefe al que te refieres. Tiene un jefe. Tiene otro jefe. Y a él es al que le rinde y al que le da cuentas. Yo creo que deberían dejar. No es tan autónomo. ¿Y quién es ese? Yo creo que deberían dejar a Almeida por la razón. Ya te voy a dar otra nota. Porque, o sea, si tanto estamos hablando de la polarización, que han venido polarizando, dividiendo y demás, la gubernatura interina es el claro ejemplo de cómo se ha dividido el Estado. O sea, ahora resulta que se están peleando por una figura de tres a cuatro. A eso vamos. No, pero no están peleando por eso. Se están peleando quién va a dirigir el proceso electoral del siguiente año. Claro. De esta pelea está surgiendo otra polarización. Lo que ya queremos es paz y tranquilidad. Ay, yo nada. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Bueno, cómprate tu máquina del tiempo y vete al 23 de diciembre. La voz del pueblo. Y disfruta ese día. Y disfruta ese día. Quiere la paz mundial como mis universidades. Siempre el mismo día. Vives para siempre ese 23 de diciembre en el que todos serán los países. Como Dio Barrymore. A ver, yo trato de definir lo que está pasando esto y la definición más exacta que he encontrado analíticamente, de acuerdo a las teorías más importantes, es que estos señores, es un desmadre. Les digo, está criticando en esta mesa de negociación, donde está Olga Sánchez, Bucarelli, etcétera, etcétera. La propuesta es González Almeida. Pero dentro del moreno vallismo... Rodríguez Almeida. Rodríguez Almeida. Pero dentro del moreno vallismo hay otra mesa de negociación paralela, donde la conduce Tony Gally, donde hay tres propuestas, que es Héctor Sánchez, Nadia Navarro y Nacho Alvizar. Y Nacho Alvizar son las tres propuestas de Tony Gally dentro de la mesa de negociación paralela que se lleva a cabo. Y está como está Tony Gally, como lo quieren tanto en el grupo en el Poder, que le van a acercar. Está la propuesta de los priistas, que es el maestro Guillermo Pacheco Pulido. Luego está la propuesta de los yunques, que es Humberto Aguilar Coronado, donde se quiere colar Luis Ernesto Derbeza. Está la propuesta de los troles, que es Arturo Rueda, yo voy a ser secretario de Gobernación. Luego está el autopropuesto, que es Enrique Cárdenas. Luego está la propuesta de los empresarios, que es Carlos Montiela, el presidente del CCE. Luego hay un viejito de las luchas universitarias, que se llama Antonio Tenorio Adame. Luego hay otro más viejito, y más viejito, y triplemente viejito, que es Ricardo Villescalera. Oye, Héctor Sánchez Sánchez, ya hasta lo propusieron los... Eso decía que la propuesta... Pero él está dentro de los de Tony Gally. La gente de Tony Gally salió a aventar el nombre de Héctor Sánchez. Ah, fue por ahí. Luego está un académico de la UAP, que es buen académico y buen ajedrecista, pero pues él solito dice, yo puedo, que se llama Humberto Morales Moreno. El exalcalde de Gabriel Hinoza. ¡Vamos, por favor! Este, luego los cercanos a López Obrador, que dicen que es Nacho Mier. Ricardo Villescalera. Y luego está, ese es el triple... La Rosita Márquez. Rosa Márquez. La candidata de Yona. Rosa Márquez, que hoy sale con su hijo David Méndez, y con el que quiere su cocola, el viejito, ¿cómo se llama? David, este... Jorge. Jorge Méndez Espínola, ¿no? Y Rosa Márquez sale, y mañana debe salir Rosita la Resurrección. O sea, esto es un desmadre. No es un mercado. No hay seriedad absoluta. No hay, digamos, cómo encuadrar este tema de las ambiciones, el festín de cuervos que se ha desatado. Lo cierto es que la primera consecuencia de todo esto, Yona Viridiana, es la ruptura entre José Juan Espinosa y Gabriel Diestro en el Congreso del Estado. Así es, pues finalmente José Juan, pues sacó el cobre y se indignó mucho porque no fue incluido en la terna. Entonces decía que Gabriel Diestro, que respetaba mucho a Gabriel Diestro, pero que no puede ser el gobernador interino. ¿Por qué era que un...? No puede ser juez y parte. Ah, que renunciara si quería ser, pero que además se vería muy mal que saliera el gobernador interino del Congreso de Puebla. Le hizo dos transmisiones en Viboy para decir que no puede ser ellos. Porque una se la borró su asistonto. Se la borró. Dijo él que su asistonto lo borró. Oye, pero a mí me gusta solamente algo. Qué bueno que ya se acabó la luna de miel entre José Juan y Gabriel Diestro. Oye, pero hace unos minutos subió uno el video José Juan pidiendo que Diestro pidiera licencia. Vamos a decir... Rueda, acá está el video. Ya no pide, 19. Pásenlo. 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 Oye, pero para empezar hay que depurar. Me empiezan a cagar tus pases. No entiendo. Oye, Rueda, pero primero hay que depurar tu lista, no mames. A ver, espera. No, no, no se va a depurar. Vean ya no van a salir más, ¿eh? Esta lista es de todos los que se han candidateado. Chairo. Sí, pero no mames. No de quienes tienen posibilidades. Y también no es de quienes nosotros queramos. Yo quito a viejito Villastalera. No, a la cadena de ley. Si por leyes vamos y no se ponen de acuerdo, ¿qué creen? Se va a mantener el secretario general de gobierno. Este güey. Se va a tener que mantener a Almeida. Pero finalmente. A ver. Esta güey. Legalmente hablando. Bueno, ahorita vamos a ver. Ya tenemos el video de José Juan. A ver. Esta güey. Esta güey. Y me quito un chorro. Ah, eh. Bueno, a ver. Para empezar. O sea, tendríamos que ir descartando de acuerdo. A la ley. No, no a la ley. O sea, los grupos políticos que se están peleando. Porque son los que realmente van a tener peso. Pero a ver. Pero hay dos que tienen peso. Uno, los morenovistas. Y dos, los barbosistas. Sí, sí, sí. Barbosa. Barbosa por un lado. ¿Cuáles son los perfiles de Barbosa y cuáles son los perfiles? Rosa Márquez es uno, ¿no? Y yo creo que la más seria y real es Biestro. Para el interinato, ¿dice algo la ley? Si no se ponen de acuerdo. O sea, si no hay un... Por mayoría. Es que no necesitan un acuerdo. Con una mayoría lo sacan. Pero...